Otra vez montada, Negrón, parece estar listo. Finalmente abren las compuertas y están en carrera. Los primeros 100 metros, primer portento sale a dominar por dos cuerpos y medio. Para el segundo lugar, Antártico a cabeza oceánico en el tercero a dos. En la cuarta posición, afuera, el timbal. Pasan los ocho, van a los 700 metros finales y primer portento. Se ha despedido al frente con unos seis cuerpos, oceánico. Solo ahora en el segundo lugar, a cinco cuerpos, el timbal pasa al tercero, al pescuezo. En el cuarto lugar está Antártico. Pierde terreno, primer portento, tres cuerpos, su ventaja entrando. En la recta final, oceánico ataca adentro, primer portento se sostiene. Aquí en los 200 metros finales, primer portento, dos cuerpos y medio al frente. Ya no está descontando oceánico, primer portento. Se despega ahora con cuatro cuerpos, está ganando por unos cinco cuerpos. Oceánico mantuvo el segundo, el timbal tercero. Luego Antártico, los primos y último el mirador.